En presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Amo al Señor porque escucha mi voz. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Hoy, primer domingo de este tiempo de la cuaresma, nos recuerda a Jesús que se retira para encontrarse con su Padre. También nos invita, por tanto, la cuaresma hoy el Papa Francisco a retirarnos, es decir, a interiorizar, adentrarnos en nuestro corazón y revisar cuáles son nuestras actuales tendencias, angustias, sueños, promesas. Con esa expectativa de esperanza, nos preparamos para esta celebración eucarística, para escuchar esa palabra de Dios y para darle nuestra respuesta al Señor Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. En este domingo, 18 de febrero, de febrero, de febrero, preside nuestra Eucaristía, el Ementísimo Señor Cardenal Carlos Aguiarrete, Arzobispo Primado de México. Le damos la bienvenida a la peregrinación ciclista número 37 de San Isidro, el Mirador, y pueblo del Estado de Puebla. Ustedes y a sus familias, por todas las personas que han enviado digitalmente a la Basílica diversas intenciones y peticiones por sus necesidades y acciones de gracias. Reconociendo nuestra condición limitada, fragilidad humana, nos presentamos ante el Señor, diciendo, Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor que es Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Oremos. Dios Padre Todopoderoso, concédenos que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal, progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. del libro del Génesis en aquellos días dijo Dios a Noé y a sus hijos a Noé y a sus hijos. Ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que se alieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió, esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alán con la tierra y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador. Y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos, tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes. Y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé. Cuando la paciencia de Dios aguardaba, mientras se construía el arca en la que unos pocos, ocho personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo que ahora lo salva a ustedes. Y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor Jesús. Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gracias. 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 Dijo Dios a Noé y a sus hijos Ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes Este texto del libro del Génesis, del inicio de la vida en nuestra casa común, en nuestro planeta Nos integra, estamos allí relacionados, somos los descendientes, las generaciones actuales Por eso esta alianza de Dios es una alianza también con nosotros Una alianza significa un pacto entre dos partes Un pacto, una relación positiva, de ayuda, de auxilio En este caso, la parte poderosa es Dios, la parte débil somos nosotros Y se da en base a la confianza Cuando aceptamos un pacto es porque tenemos confianza en la otra parte Así nace el matrimonio, por ejemplo Es un pacto que se hace sacramento, pero que inicia como un pacto de compartir la vida De generar hijos, de construir una familia Y se realiza porque hay confianza y amor entre las dos personas También este pacto es un pacto de amor entre Dios y nosotros Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra El bello arco iris que posterior a la lluvia, que da vida a la tierra Nos recuerda esta alianza Por eso es bueno preguntarnos hoy ante esta palabra y ante esta alianza Que Dios ha hecho con nosotros ¿Cómo te sientes? ¿Depositas tu confianza en Dios? Aquellos que se sientan bien, contentos, que les ha ido muy bien en la vida Aquellos que al revés, tengan una situación lamentable Alguna situación dolorosa, angustia Nos sentimos realmente con confianza en esta alianza Que Dios nos garantiza O al revés En lugar de tenerle esa confianza y ese amor a Dios ¿Tengo miedo de él? Pienso en su castigo, pienso en sus terribles potencias que tiene para hacerme daño Pues para afianzar que debemos como buenos discípulos de Jesús Afianzar esta alianza en el amor, en la confianza, en la esperanza El apóstol San Pedro nos recuerda en la segunda lectura Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre Por el justo, por nosotros y por los injustos Y eso es lo que debemos meditar durante esta cuaresma Detenernos, como dice el Papa Francisco Darnos un espacio para adentrarnos en nuestro corazón Y para renovar nuestra confianza en Dios Recordando que en la cuaresma y hacia la Semana Santa Cuando volvemos a hacer el Viacrucis Y expresar nuestros sentimientos hacia Jesús Por habernos lo dado todo hasta su misma vida Una sola vez y para siempre Renovemos y fortalezcamos nuestra esperanza Nuestra confianza Nuestra participación en este pacto Para que ante cualquier adversidad Nos sintamos siempre acompañados de la fuerza de Dios Esto lo vemos también confirmado en la lectura Que hemos escuchado del Evangelio de San Marcos Cuando vemos que Jesús después de pasar esos días Esa cuaresma en el desierto Se fue a Galilea A predicar el Evangelio de Dios y decía Se ha cumplido el tiempo Y el reino de Dios ya está cerca Conviértanse y crean en el Evangelio La palabra convertir es dar un giro Darle una vuelta a todo aquello que haya sido dañino Aquello que haya sido irresponsable Aquello con que hayamos actuado de manera incorrecta Dar ese giro Dar ese giro Dar esta conversión que nos propone hoy Dios de nuevo Al inicio de esta cuaresma Recordando que toda la intención Toda la finalidad de Dios Es implantar su reino en medio de nosotros Y a través de nosotros Jesús pues vino para quedarse Y solo espera tu respuesta Nuestra respuesta Él lo ha dado todo Ahora nos toca a nosotros darlo Esto es lo que llamamos en la Iglesia La conversión pastoral No se trata simplemente de esa conversión personal De adecuar mi conducta a los mandamientos de la ley de Dios Sino de renovar mi confianza La conversión pastoral es renovar mi confianza y mi fe Que Dios camina con nosotros Que Dios está acompañándome A través del Espíritu Santo Esa es la conversión pastoral Que nos pide que lo amemos a ese Jesús Que lo da todo por nosotros Que nos ama Cuaresma por tanto Es el tiempo propicio Para examinar y revisar nuestra parte Nuestra respuesta Lo podemos hacer individualmente, cada uno Pero también convendría Ayudaría mucho Hacerlo en familia Hacerlo en ámbito de amistad En grupo Que tengamos algún apostolado conjunto En algún movimiento En alguna asociación Así como esta peregrinación Que hoy nos acompaña de Puebla Son relaciones ya establecidas Son relaciones ya establecidas entre nosotros Que tenemos en nuestro propio contexto Aprovechémosla y revisemos Qué tal andamos en esta confianza en Dios De que las adversidades las podemos afrontar Y que resulten fecundas Que den frutos positivos Para nuestra sociedad Pidámoselo así A quien vino por eso a nuestras tierras A María de Guadalupe Los invito pues a ponernos de pie Abrirle nuestro corazón a ella, a nuestra madre Y decirle plenamente Con toda sinceridad Cuál es nuestra respuesta A todo lo que ha hecho su Hijo Jesús por nosotros A todo lo que ha hecho su Hijo Madre querida María de Guadalupe Tú bien sabes que Dios es amor Y nos ha creado a su imagen Para aprender a amar y ser amados Para valorar y apreciar nuestra casa común Y así convertirnos en custodios De toda la creación Acompáñanos Para responder positivamente A esta nuestra común vocación Y ayúdanos a recordar siempre Que Dios es amor Y a capacitarnos para descubrir Que el Espíritu Santo nos acompaña Nos auxilia Y nos fortalece Que podamos responder con confianza Al igual que tú lo hiciste Al acompañar a tu Hijo Jesús Durante toda su vida Y especialmente Lo acompañaste en los momentos más dolorosos Del Calvario El miércoles pasado Iniciamos junto con toda la Iglesia El tiempo de la Cuaresma El Papa Francisco Nos ha invitado a detenernos De nuestras habituales ocupaciones Y adentrarnos en nuestro interior Para examinar nuestras actitudes Y nuestras maneras de relacionarnos Con Dios nuestro Padre Y con quienes convivimos Nuestros hermanos Te pedimos, Madre nuestra Que nos acompañes en esta encomienda Y aprendamos de ti A mirar a todos nuestros prójimos Como nuestros hermanos Con gran confianza Encomendamos al Papa Francisco En tus manos Fortalécelo Y acompáñalo en su ministerio pontificio Ayúdanos A responder a su llamado Para renovar nuestra Nuestra aspiración A ser una Iglesia sinodal Donde aprendamos a escucharnos Discernir juntos La voluntad de Dios Padre Ponerla en práctica Y transmitir esa experiencia A nuestros semejantes Todos los fieles Aquí presentes Nos encomendamos a ti Que brillas en nuestro camino Como signo Como signo de salvación Y de esperanza Oh clemente Oh piadosa Dulce Virgen María de Guadalupe Amén Juntos profesamos nuestra fe Recitando El símbolo de los apóstoles Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Movidos por el Espíritu Santo Para aprovechar este tiempo de gracia Para arrepentirnos y creer en el Evangelio Presentemos a Dios Padre Nuestras súplicas Respondiendo a cada invocación Señor, ten piedad Padre de misericordia Te pedimos por todos los católicos del mundo Para que vivan con intensidad este tiempo de la cuaresma Y dispongan con ahínco su corazón Para las celebraciones pascuales Oremos Señor, ten piedad Señor Jesús Que tu predicación de conversión y arrepentimiento Mueva el corazón de los servidores públicos Para que sea erradicada la corrupción y la injusticia en los gobiernos Oremos Señor, ten piedad Santo Espíritu de Dios Ilumina con tu luz a quienes viven en tinieblas A causa del dolor y el sufrimiento Para que puedan experimentar el remanso que necesitan Oremos Señor, ten piedad Madre Santísima de Guadalupe Interceda ante Dios Por la 37ª peregrinación ciclista De San Isidro el Mirador Y pueblos del Estado de Puebla Así como por todas las personas Que envían digitalmente a la Basílica Sus intenciones y necesidades Oremos Señor, ten piedad Padre bondadoso y compasivo Perdona las culpas de nuestros amigos y seres queridos difuntos Especialmente de Berenice Aguiar Manjarres Y concédeles el gozo de vivir en tu reino por toda la eternidad Oremos Señor, ten piedad Dios Padre omnipotente y todopoderoso Escucha las oraciones y plegarias de tus fieles Quienes depositan toda su confianza en tu voluntad amorosa Por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Te ofrecemos también el amor de nuestra vida. Te ofrecemos Señor la alegría de amar. Te ofrecemos Señor nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos Señor el amor y la esperanza, los dolores también. Te ofrecemos Señor la alegría de amar. Te ofrecemos Señor nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos Señor nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos Señor la alegría de amar. Te ofrecemos Señor nuestra vida y nuestro amor. Oremos para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre te pedimos que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este santo sacramento cuaresmal. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias Padre Santo, porque Cristo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal. Y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua Eterna. Por eso con los coros de los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Y en os está el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 ¡Osana, osana, osana en el cielo! Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus obisos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor nuestro Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz contigo, Él Cristo. Amén. 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 En piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. En piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. ¡Gracias! 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 Oremos. Padre, alimentados de este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad. Te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de tu boca, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Que Dios, Padre misericordioso, les conceda a todos ustedes, como al hijo pródigo, el gozo de volver a la casa paterna. Amén. Que Cristo, modelo de oración y de vida, los guíe a la auténtica conversión del corazón a través del camino de la cuaresma. Amén. Que el espíritu de sabiduría y de fortaleza los sostenga en la lucha contra el maligno, para que puedan celebrar con Cristo la victoria pascual. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Que tengan todos un primer domingo de cuaresma muy fructífero, lleno de buenas cosas. Amén. 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 Amén.